Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chéi, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es tropado y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, ruego ¿Y dónde está mi gente? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Macheri, la, 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 la Francia, Colombia Me gusta Y Balvin, Willy William Me gusta Los DJ no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No le bajamos No le bajamos Más nunca paramos De esos tropados Y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fa mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí Esquina, esquina Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo No seguimos Se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa mucho la teta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo mueve